Bueno, pues esta tarde entrenamos, no lo sabemos, ha trabajado también estos días, aparte, bueno, vamos a apurar hasta última hora porque, bueno, tuvimos un partido muy recientemente y también hay jugadores con alguna molestia, tenemos que valorar todo, el cansancio, en definitiva, bueno, esta tarde pues tendremos más las cosas más claras, ¿no? O porque la verdad es que, bueno, el calendario que tenemos y el que nos espera es un calendario complicado. Bueno, arriba el Valencia en el mejor momento después de la victoria davant l'Atleti Bilbao, moral, confianza, dos partits sense enqueixar, ¿cuál es el mejor momento para enfrentarse al Real Madrid? Bueno, es el momento que es, es un buen momento, siempre es mejor afrontar un partido de estas características después de haber ganado el último partido. Y, bueno, pues, es el que es y lo más importante es que el convencimiento que tenemos de que anemos a competir, de que anemos a hacer un buen partido, de que anemos a ponerlo todo. Sabemos la dificultad, pero también tenemos la ilusión de poder competir y a ver si podemos ser el segundo equipo que le guanen al Madrid. Sí, bueno, Vicente Chilet, del diario Levante. ¿En qué base es esa convicción? ¿Qué ha de hacer de mal Valencia para plantarle cara al Madrid? Bueno, sabemos la dificultad que entra en el partido. El Madrid es un grandísimo equipo. No es casualidad que estigui líder en la Lliga y que en dos partits menys. Y lo que está claro es que es un partido que todo el mundo le agrada jugar, que los jugadores van a posar-lo todo para dar una buena imatge, para competir bien, sabiendo que davant tenemos un equipo muy poderoso. Yo creo que los futbolistas en estos partits les agrada jugar y te pueden dar un plus adicional que siempre tienen. Por lo tanto, más o menos los mecanismos que estamos funcionando estamos mejorando, la gente tiene más confianza, la victoria del diumenge va a ser importante. Por lo tanto, no n'hi ha una cosa concreta que me dóna ese optimismo, pero es un todo y también sabemos la realidad que tenemos davant un gran equipo que va a ser muy difícil. Pero bueno, no anem a, d'entrada, no anem a perdre la cara a res y anem a competir bien. Hola, Boró. Buenos días, Manu Jimeno del Desmarque Valencia. El Valencia tiene muchos retos por delante de cara al partido del Real Madrid, pues el encadenar una segunda victoria en casa, que sería muy importante. Pero voy a incidir un poco en lo que has comentado del cansancio. Bueno, prácticamente el Valencia ha jugado un mes, dos partidos por semana, que fue cuando coincidió con la Copa. El Madrid está más acostumbrado, a eso hay que sumar que tiene un día más de descanso. ¿Puede ser un factor clave ese segundo partido de la semana o crees que la mentalidad puede con todo? Bueno, la verdad que en el caso del partido de mañana, pues quizá la mentalidad y el tipo de partido que es te puede llevar a compensar eso de alguna forma. Pero la realidad es que nosotros tenemos problemas, sobre todo en la gente de arriba, después de la elección de Rodrigo, de Santimina, y sobre todo la gente de banda y de arriba, pues ahí andamos un poco escasos de efectivos, ¿no? Por lo tanto, también hay que recordar que Orellana y Zaza vienen también de periodos sin competir. Por lo tanto, bueno, pues los partidos están ahí y también para nosotros es un gran hándicap que tengamos que jugar. Ahora, el partido aplazado es el que es y está puesto ahí y, bueno, pues las circunstancias del calendario. Pero que tengamos que jugar el sábado, el sábado a la una, el primer partido, volver a jugar el martes, bueno, pues la verdad es que, bueno, yo hubiese preferido jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, como otros tienen, ¿no? Por lo tanto, es una realidad y es un hándicap más. Tenemos partidos complicados, los puntos valen igual, los de mañana, que los del sábado contra el Alavés y los del martes contra el Alavés son exactamente igual y nosotros, pues, ese día más, ese día más y incluso hablando del sábado, ese día y horas más, porque es el partido de la una, pues es fundamental. En un equipo que, bueno, pues que está compitiendo y que ahora se le acumulan muchos partidos. Es una realidad y contra eso también tenemos que luchar y tenemos que pensar en un todo. El partido de mañana es importante, pero también son importantes los otros porque también valen lo mismo, son tres puntos. Bueno, Roberto Ferriol para Tribuna Deportiva y Plaza Deportiva. Desde diferentes ámbitos o diferentes foros se trató de promover que Mestalla se quedara vacío para quejase la gestión de Peter Lim, después de ver la importancia que tuvo la afición el día del Bilbao y que también, pues parece que se va a llenar Mestalla el día del Real Madrid. ¿Cómo valoras tú eso? Bueno, yo valoro al final que la afición de Mestalla está siempre con el equipo. Este año ya dije que las circunstancias nos han llevado a que la campaña que estamos haciendo no cumpla las expectativas del equipo y el aficionado está enfadado, pero también es consciente de que el equipo se juega mucho y ya está con el equipo. A mí lo más importante es que en el campo la gente vaya y que anime el equipo y lo necesitamos. Lo necesitamos, mañana va a ser un partido que la gente ya, eso no hace falta ni pedirlo porque es un partido diferente, pero para los otros partidos es necesario que nos acompañen y que como ya se demostró el domingo pasado, necesitamos a la gente para ganar partidos y ganando partidos se van a solucionar muchas cosas. Por lo demás, nosotros ya, y yo personalmente, no miro otra cosa. Me centro en el equipo y lo tengo claro que la gente es responsable, siempre ha respondido y va a estar con el equipo porque el equipo también le va a dar motivos para que esté. Hola, Boró, Carlos Martínez de la Cadena SER. ¿Ganar sería distanciar los puestos de descenso en 10 puntos, que sería la máxima diferencia, la máxima ventaja de toda la temporada respecto a esos tres últimos clasificados? ¿Para ti prácticamente definitivo sería? Bueno, ganar mañana sería un paso importantísimo, sumando tres cuando los otros no juegan. Sería, por supuesto, una ventaja importantísima, pero bueno, primero hay que ganar, hay que ganar y en eso estamos. Es un partido difícil y la ilusión nuestra es de que si eso se consigue pues habríamos dado un paso importante no solo ya por los tres puntos, sino por el hecho de ganarle a actuar líder de la liga. Por lo tanto, bueno, pues vamos a pelearlo. Es un partido que, bueno, pues que dentro de la dificultad que entraña, al final, pues bueno, no hay competición. Sabemos que es difícil, vamos a competir con toda la ilusión del mundo y a ver si nos da para ganar o para empatar. Pero ojalá sea para ganar, pero también es verdad que sabemos que va a ser complicado. Hola, Alberto Chilet de Radio Marca. Al margen de los cambios que puedas hacer por molestias y demás, cuando un equipo llega en plena mejoría como el Valencia a un partido como el del Real Madrid, ¿es un partido para tocar lo menos posible porque llega con esa mejoría o se tiene que adaptar al rival, al Real Madrid, para hacer un esquema distinto? No, no, tampoco. Nosotros tampoco vamos a cambiar demasiado. No vamos a cambiar demasiado porque el equipo, pues bueno, está compitiendo bien. Sabemos que el Real Madrid tiene muy buenos futbolistas, sabemos su forma de jugar, es un equipo muy desequilibrante, que igual que domina todas las facetas del juego de ataque, del contraataque, acciones a balón parado. En definitiva, es un equipo que tiene muy buenos futbolistas y no lo voy a descubrir yo ahora. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que potenciar al máximo nuestros puntos fuertes y es jugar como equipo, jugar como equipo con las cosas que poco a poco el equipo está demostrando en el terreno de juego, mejorando y sabiendo pues eso, que el rival que tenemos enfrente cuál es, pero es poner al máximo nuestras cualidades, es ponerlas al máximo. En este caso, pues más del 100%. No hay otra, tampoco vamos a cambiar demasiado. A Siboro, Víctor Quilis, en directe para Radio Sport. Volia preguntarte en la figura de Carlos Soler. El diumenge pasado no va a estar el jugador, el centre del camp del Valencia tampoco va a fer-se mal, perquè les circumstàncies del partit va a favorir també que el Valencia en esa parte ampla del camp estigués més còmode, però tenint en compte el Real Madrid, ¿es posible que torne, pues, per replegar un poc més i ajuntar el centre del camp davant d'esta possibilitat de que torne Carlos Soler? I després també les diferents proves que Orellana va a aparèixer en Sevilla en un sistema diferent i també el 4-3-3 que es va a repetir, però en Orellana sense Carlos. Pot aparèixer? Bueno, jo crec que li hem donat massa importància a lo que són canvis dràstics de sistema de xoc. Al final cap, jo ho he dit sempre, si els futbolistes, si igual el futbolista te canvia el sistema. Si és un més ofensiu, igual és un 4-2-3-1 o és un 4-5-1. O sigui, són xocotes detalls i, bueno, pues, nosaltres hem hagut així bé xocant en 3.000 centres, també l'equip ha funcionat xocant en un enganxe més ofensiu, per tant, bueno, les dues formes són vàlides, no anem a pedra de vista a ninguna d'elles. Per tant, bueno, cada partit és una història. També, si Fabián xuga en eixa posició en una de les bandes, pues, també n'hi ha menys joc pels altres, mis centres. En definitiva, n'hi ha que pensar en un tot, en el partit del rival, en el partit de demà, en el partit del dissabte, en el partit del dimarts i, en definitiva, l'estat de forma també dels futbolistes, el grau de fatiga que arriben a aquests partits, n'hi ha que intentar tindre controlat al màxim quasi tots els aspectes, però se t'escapen, perquè la competició és molt, molt, molt dura. Anem a jugar quatre partits en dotze dies, quatre partits en dotze dies, que és moltíssim, per a un equip que també, en la part d'alt, pues, té jugadors, com ha dit abans, que no porten una regularitat de partits seguits, com Orellana i Conzaza, i la gent de banda, pues, tenim a Santimila Lesional, que és un jugador que pot jugar en totes les posicions, i això és un hàndicap, és un hàndicap per a tots, ja anem a competir primer el demà i després ja prepararem dissabte i demà. Hola, Bro, aquí, Chema, Taller Deportivo, es por you, 97.7. Te quería preguntar dos cositas, una, Gareth Bale ha vuelto y ha vuelto con fuerza, ¿cómo puede afectar esto al partido? Y la segunda es, desde la humildad, quería que me dijeses o que dijeses cuántas posibilidades tiene el Valencia de ganar el partido de mañana. Bueno, respecto a la primera, pues bueno, ya sabemos todos los futbolistas que tiene el Madrid, el nivel que tiene, por lo tanto, para nosotros, que esté o que no esté, tampoco nos cambia demasiado, porque ya sabemos que es un buen futbolista, pero es que si no está él va a haber otro muy bueno, por lo tanto, para nosotros eso no nos quita el sueño, porque sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Respecto al porcentaje, pues no sé, el fútbol es fútbol y todo puede pasar, por lo tanto, tampoco sé decir, yo sí que sé que el futbolista se va a esforzar, es un partido para eso, para competir, con una elección muy grande de ganarle un gran equipo, la repercusión que tiene desde la realidad de la situación de los dos equipos, de la tabla de clasificación, pero cada partido hay que jugarlo, hay que disputarlo y el fútbol es fútbol. Hola, bueno, Rafa Villarejo de la COPE. Sé que no te gusta la pregunta y que te incomoda incluso, pero creo que es oportuno porque el tiempo va pasando, tengo que preguntarte por tu futuro. Si ha avanzado en algo, si te gustaría, precisamente para evitar esto, que cada vez que te sientes ahí te tengamos que preguntar por tu futuro, se resuelva cuanto antes, va pasando el tiempo y evidentemente creo que es una pregunta oportuna. Si se ha movido algo en cuanto a tu futuro, en conversaciones con el club, si tú tienes una idea, si te han comentado algo. Por supuesto que en estos momentos lo que menos me importa de todo es mi futuro, te lo digo sinceramente. O sea, ni he hablado con el club de nada y aunque me dijesen, pues tampoco lo hablaría. O sea, porque al fin y al cabo lo más importante es el día a día y lo que venga vendrá y en su momento tendrás una visión más clara de la situación. Pero ahora lo más importante es que el equipo continúe ascendiendo y que cuanto antes y no va a ser fácil y ni pronto estemos de ahí que podamos ya no mirar tan atrás continuamente a los que vienen por detrás. Porque la realidad, y yo insisto que nosotros esto no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, porque ahora tenemos cuatro partidos, tenemos importantísimos, difíciles, luego vamos al campo de Atlético de Madrid, en definitiva el calendario es el que es y claro, lo que pasa es que ganamos un partido y parece que ya estamos mirando. No, no, yo la realidad es la que es, no miro otra y miro la parte de atrás y que no nos llegue el momento de tenerlo que jugar porque un equipo está a tres puntos de nosotros por la parte de atrás, un partido a vida o muerte. Eso es lo que no deseamos. Por lo tanto, seguimos en la línea, partido a partido y con respecto a lo de mi futuro te lo he dicho, no me preocupa en absoluto ni pienso en ello. Vamos a ir haciendo ya una o dos últimas preguntas. Hola, bro. Buenas tardes, Hugo Ballester, Cadena Cope. Has hablado de las virtudes del Real Madrid como equipo, a nivel individual de sus jugadores. Te quería preguntar por la figura en el banquillo de Zinedine Zidane, ¿qué opinión te merece? Bueno, pues lógicamente ha sido un gran futbolista, una persona admirada por su fútbol, lógicamente tiene experiencia, está en un club con un día a día muy exigente y lo está haciendo muy bien. Tampoco tengo muchos más elementos, pero me dicen, lo que vemos desde fuera, me dicen que es un entrenador que con el grupo está funcionando muy bien, tiene buenos futbolistas, eso está claro, pero también es verdad que hay que llevarlo todo, eso hay que conjugarlo para buscar el máximo rendimiento y lo está haciendo. Por lo tanto, tengo una buena impresión, pero te digo que en profundidad tampoco puedo dar más opiniones porque no tengo los datos. Buenos días. Es complicado, ya sé que anímicamente es un factor decisivo a la hora de jugar contra el Madrid, pero es complicado preparar un partido contra el Madrid por el hecho de no saber si es mejor tener el balón o dárselo a ellos y jugar tú a contragolpe en lugar de tener la posesión y esperar que ellos te puedan sorprender a la contra. Bueno, mira, yo contra el Madrid yo entiendo que no se le puede jugar atrás, entiendo que nosotros debemos defender con la pelota, no solo por el hecho de replegarnos. Por supuesto, si tienen la posesión y nos obligan a replegarnos, nos tenemos que replegar, pero siempre con el objetivo de que cuando tengas el balón tienes que ir arriba. No podemos pensar de plantear un partido con el único objetivo de defender y salir a la contra. Yo creo que al final eso es el principio del fin para perder el partido teniendo en cuenta al rival que tienes enfrente. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser un equipo valiente, un equipo atrevido, que cuando tenga la pelota intente llegar arriba con los mayores efectivos y sabiendo también que el Madrid cuando recupere la pelota tiene una velocidad en la contra brutal. Por lo tanto, tiene muchos argumentos, sabemos la dificultad, tenemos que saber valorar todos los aspectos cuando tenemos la pelota y cuando no tenemos la pelota y cometer los mínimos errores. Para nosotros ganar se tiene que producir eso, también el Madrid que no esté acertado y que en general nosotros hagamos todos los jugadores un grandísimo partido. Bueno, estamos en el camino, tenemos esa ilusión y mañana pues lo vamos a intentar poner en el terreno de juego. ¿La última aquí? ¿La última? Última. Vamos. L'any passat, l'equip, en el 2017 se les va a guanyar 4 partits en casa, en lo que se du de 2017, ya se duen 2 victòries. Ha desaparegut d'alguna manera el pànic ambiental a jugar com a local. El València torna a sentir-se fort en Mestalla, en la sua agenda. Bueno, són passos importants per a la confiança, per a la seguretat, per a intentar convertir Mestalla en un camp on el rival tinga dificultats per el fet de jugar fora de casa en un ambient que estigui recolzant el seu equip. Per supost que és fonamental i estem en el camí. Els de veres que, per a mi, ja ho ha dit la setmana passada, Mestalla ha de ser la clau per a aconseguir l'objectiu. Queden 9 partits en Mestalla, van a passar rivals per a sí que estan en els jocs darrere, igual que nosaltres. Per tant, va a ser fundamental i hem de posar-nos en el cap que així va estar la clau de poder treure punts i tinguent en compte que fora de casa l'equip té uns bons números. Han tret 12 punts fora de casa, no són uns números roïns. Per tant, ahí va estar la clau per a poder, quant tantes, així deixar posicions d'arrare. Bueno, a todos, bona tarda. Bueno, gracias. Gràcies. 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 Gràcies.